Buenas noches amigos, esto es Efe Radio, un tiroteo se reportó a través del sistema de emergencia 9-1-1. Hoy, una persona herida de vale en hechos ocurridos en la carretera 9944, intercepción con la falida 7 del autopista 30 en Gurabo. Según el informe de la policía, al llegar los agentes del distrito de Gurabo de la policía al lugar, encontraron en el interior de un vehículo un hombre en el cual presentaba heridas de bala en todo su cuerpo. El mismo fue transportado a un hospital en el área en condición de gravedad. Adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, se hicieron cargo de la investigación. Señores, si hay maneras, si hay maneras de reclamar en un restaurante, en un restaurante McDonald's en los Estados Unidos, una cliente de un restaurante McDonald's destruyó literalmente el restaurante molesta por una orden de comida de manera errónea que le entregó la empleada del restaurante. Amigos, el huracán Delta tocó tierra en Luisiana como categoría 2 esta noche. Luego de debilitarse a huracán categoría 1, mientras continúa dejando lluvias y fuertes vientos en la costa del Golfo de los Estados Unidos. Dos huracanes en seis semanas, el huracán Delta tocó tierra cerca de Crowell en Luisiana. El área todavía está recuperándose del huracán Laura que azotó la zona apenas hace seis semanas. Laura, un huracán categoría 4, tocó tierra cerca de Cameron, Luisiana. Inundaciones en el sur, alrededor de 5.5 millones de personas están bajo vigilancia de inundaciones repentinas desde Luisiana hasta el sur oeste de Tennessee. En Luisiana, las lluvias podrían acceder a los niveles de inundación repentina en la mayor parte del estado, dijo hoy el Servicio Meteorológico Nacional. Los totales de lluvia podrían alcanzar entre 13 y 25 centímetros en la mayoría de los lugares, según los pronósticos de los meteorólogos. En algunas áreas se podrían ver hasta 38 centímetros de lluvia. Estas son las informaciones que tenemos para hoy en Efe Radio Radio en tu red social. Gracias a nuestros patrocinadores. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm. 8, 5, 6, 82, 69, 8, 5, 6, 57, 85. Negocio el desdío 1 y el desdío número 2. El desdío 1, detrás del ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desdío 1 y desdío 2, 8, 5, 6, 22, 15. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco, 267-3136. Gemelos Auto Park. El auto park que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Park. La pieza que no tenemos, se la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Park. A un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. 913-0000. 913-000. ¡Suscríbete al canal!